¿Sabes que significa no? Mira las flores ¿Eh? Mira las flores Cuando ma... Karol mató a ella En la serie Una que se llama Karol mata a ella Dicen mira las flores Y mientras ella ha vuelto a ver las flores Le dispara en el carro ¿Tampoco es la mala? Ya, ella murió en la quinta temporada Bueno, si la quinta No, la cuarta No, la cuarta No, la cuarta En serio Y ella mata su hermana Ay no, Arturo va a estar por allá Una, dos Me dijo Antonio, dijo llevas un año estudiando inglés y no sabes pronunciar Y no Y no, eso es ¡Tudo! Ok ¡Tudo! Gracias.